Dirá aquel que era un marido Ay, tal vez, tal vez Y alma rota, y alma rota Ay, de la vera, de la vera, de esa cual Alga rota, y alma rota Ay, de la vera, de la vera, de esa cual Alga rota, y alma rota Alga rota, y alma rota Alga rota, y alma rota, y alma rota Alga rota, y alma rota, y alma rota